¿Buscas una videocámara que te dé lo último en conectividad y una muy buena resolución? Quédate en paréntesis para conocerla. Canon nos trae esta videocámara, la HF-M50, que combina lo último en transferencia de datos con una muy buena calidad. Tiene una pantalla LCD de 3 pulgadas que es táctil y te servirá para controlar todos los menús. Por esto, solamente tiene 3 botones físicos. Tiene un disco interno de 8 GB que te permitirá grabar hasta 40 minutos en la más alta calidad y más de 3 horas con la menor calidad. De todas maneras, lo puedes expandir a través de una tarjeta SD hasta 64 GB. Con este equipo podrás tomar fotos y grabar videos en 1080p, es decir, en Full HD. Pero solamente te dará 2.07 megapíxeles efectivos. Esto es menor calidad que la mayoría de los celulares actuales. Pero el fuerte de esta cámara es grabar videos. Lo podrás hacer en formatos MP4 y HD. El MP4 te va a servir para subir videos a internet y que se vean en muy buena calidad. En cuanto a conectividad, esta videocámara viene con Wi-Fi. Y esto te va a servir para compartir tus videos con las computadoras que tengan el programa Network Utility. También tiene DLNA, que te va a servir para compartir todo tu contenido con televisiones que también tengan esta tecnología y de manera inalámbrica. En cuanto a puertos físicos, tiene una entrada HDMI para que conectes la videocámara con equipos de alta definición y una entrada USB para transferir tus archivos a la PC. Podrás subir tus videos a Facebook o YouTube a través de la página de Canon Image Gateway, que te dará 2 GB de almacenamiento para que puedas subir tus videos. El lente de esta cámara te dará un zoom óptico de hasta 10x y uno digital de hasta 200x en modo de película. Lo malo es que cuando estás grabando un objeto de cerca utilizando la función macro, el zoom óptico se tardará mucho en enfocarlo. Si buscas una videocámara para llevarte en tus viajes y que tenga un buen zoom, o para usarla en eventos familiares y que tenga lo último en conectividad, aquí la tienes, la Canon Vixia HF-M50. Mi nombre es Fernando Neme y si tienes alguna duda acerca de este u otro equipo, visita nuestra página o búscanos en Twitter a través del hashtag Ayuda. ¡Gracias!